A veces, solo a veces, el cielo parece azul. A veces, solo a veces, la noche te deja mentir. A veces, muy pocas veces, te siento, te veo pasar. Pasarán, a veces, algunas veces, paseo y me siento a fumar. Alguna vez, solo por curiosidad, te dejas llevar. Siento que esto no tendrá un buen final, pero me da igual. A veces, casi siempre, tus ojos me dejan de hablar. A veces, por no tenerte, me rindo y te quiero olvidar. A veces, solo a veces, mi espejo me ve llorar. A veces, muy pocas veces, me giro y te veo soñar. Una estación, como tantas otras más, se vuelve a pasar. Y este invierno, como a todos los demás, me tendré que abrigar. Una estación, como tantas otras más, se vuelve a pasar. Y este invierno, como a todos los demás, me tendré que abrigar. Y este invierno, como a todos los demás, me tendré que abrigar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!